Enrique Iglesia Enrique Iglesia Es comer bueno Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Tú eres un milagro de sangre En el silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando En la vuelta que siento este corto me siento Subiendo y bailando Bailando, bailando Este fuego que adentro estoy viendo Cresciendo, ardiendo y quemando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más No aguento más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo Una noche en la que te suplico que no salga el sol Ahí va a estar tu boca Y yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, vivir contigo Un baño y tu boca Una noche en la que te suplico que no salga el sol Bailar contigo, vivir contigo Tu me miras y me llevas a otra dimensión Y entro en otra dimensión Y tus latidos se aceleran a mi corazón Y los suspiros son de la locura Y la unidad de destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu honor Bailando, bailando, bailando En nuestra que siento, tu cuerpo me siento subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Este fuego que adentro, subiendo, creciendo, ardiendo y quemando Con tu física y tu química, también toda la atmía La tierra está en el café, la tierra está en el café ¡Bailando, bailando, bailando!